Just with the mayor, I think, until they have, and maybe it's fifth. Yo paría en castellano, pero paría en español, ¿no? A ver, imaginarse, nadie desea que pasen estas cosas, ni en Cambrils, ni en cualquier municipio, pero estábamos en una situación en todo el país, ¿no? Alerta 4, hasta ayer, y hoy, después de lo de Barcelona, estábamos en la Alerta 5. Por lo tanto, cualquier municipio era posiblemente una diana en este caso. Seguridad de los tiranos de Cambrils, de cualquier visitante de Cambrils, y de costas declaraciones para auto. Esto ya darán los consejos oportunos el conseller, pero entiendo que por las noticias que tengo ahora aquí, en este momento, la situación está completamente controlada, y por lo tanto, mañana Cambrils, en unas horas, volverá a la normalidad. Me imagino que mucha gente se irá, que estén en hoteles o en apartamentos o algo, y se marcharán, porque dirán, con miedo. Pero nosotros aquí tenemos que seguir, porque es lo que tenemos todos los días. Venir a trabajar y atender a los clientes y al turismo. Bueno, estamos para eso. Esperemos que la gente se lo tome de la mejor manera posible y que siga con su vida. Esto no puede cambiarte la vida.